Mi primer mod, mod, o sea, mod Luego tengo al Tolan Que lo tengo también desde hace mucho Pero más o menos desde cuando lo conocí, vale Le dije que le iba a dar mod y Slady Y al Cosmo No tienes tantos, para nada ¡Es su abuela! Esto viene para clip, tío No, sí Tú es mi abuela, tío Maldita rata ¡Gracias!